Hola perritos, buen día, feliz cumpleaños, perrito siberiano del amor, te queremos mucho, toda la comunidad perruna. Andy, muy feliz cumple, te hablo desde Cerdeña, besitos para todos los perros, chau chau Argentina, prontito nos vemos. Que los cumpla Feliz, que los cumpla Feliz, que los cumpla Andy, que los cumpla Feliz. Un besito. Buen día perris, feliz cumpleaños Andy, que tengas un gran viernes, muy feliz cumpleaños Andy, te sigo escuchando, gracias por la compañía de todos los días. Que los cumpla Feliz, que los cumpla Feliz, que los cumpla Apatutti, que los cumpla Feliz. Un beso, que lindo leoncito, ese leoncito ya. Te amamos papá, te quiero mucho. Ese no es león, esa claridad no es león. Bueno, muchas gracias. Te emocionan. Chacan de Feliz cumpleaños, es un montón. Chacan de Feliz cumpleaños, es un montón. Hoy estaba con su cumpleaños mi papá, no, de león, no, de león. Bueno, está bien. ¿Cómo crecen los pibes? ¿Cómo crees yo? ¿Cómo crees celular? ¿Apostar online? Bueno, muchas gracias a todos los mensajes de los oyentes, gracias. ¿Sí? ¿Llevan el desayuno a la cama? No, pero me hicieron el desayuno. ¿Sí? ¿Te despertaron con una sesión de besos? Lo que me regaló León, durmió hasta las seis y media de la mañana de corrido. Bien. Te juro. Buen regalo. Hasta ahora es mejor. Ay, Dios. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Qué bueno, me alegro. ¿Cuánto cumpleaños pasamos? Harry acá. Varios. Yo necesito que nos detengamos un segundo. Sí. Tres, dos, uno. ¡Ahora, equipo! ¡Ahora! 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 No, 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 no estoy listo para esto, eh. Está muy desorganizado, chicos. A ver, también. A ver, pará, 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 me falta un... Dale, 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 dale. A ver, pará, 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 pará muy arriba hermoso muy lindo me encantó aquí yo lloro me encantó déjenlo para el año que viene también cómo me cambian el orden estaba muy raro José Bianco yo le digo tiene una remera blanca arriba de la camionera ¿qué hace? me saltó esa ficha nada más que eso excelente muy bueno chicos muy bueno con razón me dejaron solo la transición el calor con dos remeras te digo ay ni te digo muy divertido espectacular muchas gracias me gustó me cambiaron de lugar a vos la vas a poder usar un montón de tiempo cam en inglés te cambiaron de lugar ¿qué? te cambiaron de lugar me cambiaron de lugar y no me avisaron la mía más rara que dice ple pero la más complicada la de José que dice Liz yo le digo yo voy a dejar acá para Liz cuando vuelva muy bien que vuelve acá exacto para quien está escuchando no sé si ha entendido lo que pasó no sé yo tampoco cada uno tenía una remera blanca en que en la espalda entre todos completamos el feliz cumpleaños Andy si hay una de quien fue la idea a alguien que cumple años las quiere se la puedo dar se puede y tiene la misma cantidad de amigos que hay en este programa nos doy un cring fue divertido me gustó me gustó la cuenta fue barbara bueno podría ser peor podríamos haberte arreglado un perro sí ya lo hicieron una vez ¿quién? ¿quién? un falso perro este hijo de puta hace muchos años yo no estaba todavía cumplí 35 a mí me mire yo no estaba todavía viene con un perro me agarró ataque yo era fóbico me regala un perro casi que muero era un chiste se fue el perro después no sabemos de quién era el perro ni idea es hermoso porque en esas situaciones conocés a la persona de verdad sí lo peor de la persona conocés ¿cuándo le haces un regalo que no querías? una joda así de esas que los regalos que te hicieron ¿cuál fue? el peor el mejor ah el mejor hace mucho que no me soy muy difícil para regalar prefiero que no me regalen cosas pero pará acá en producción hace un tiempo me regalaron unas botas que son espectaculares y todavía las uso y no me di cuenta que no tenía ningún elemento así fue fabuloso eso la voz no dijo nada el mejor regalo recuerdo ahora debo haber vivido un montón y voy a ser injusto con otros pero recuerdo ahora una volturno que me regaló mi madre el mismo año en el que me fui a vivir solo y es una cafetera que hasta el día de hoy tengo la uso muchísimo esa es buena es un regalazo la cafetera esa porque aparte es bello como objeto la tenés ahí y es linda y aparte la uso para hacer café tengo dos uno que podría haber sido y no fue y otro que efectivamente es uno cuando era chiquita mi familia me regaló un voucher ¿viste que a veces se acostó? es un voucher sí una gift card equivalía me lo va a estar escuchando esto mi familia y te va a decir ¿cómo se acuerdan? y decía vale por salir de la mano de los jugadores en un partido de la selección se ve que tenía en contacto como para hacerlo con razón eso explica todo que no explica nada era mi sueño que era mi sueño ¿qué edad tenías? pero se ve que el contacto no funcionó no así que el voucher no se hizo efectivo nunca mirá y terminaste saliendo salí de la mano de los jugadores wow cuando era chica me ilusioné todo ¿qué edad tenías? ya es que no sé debe ser el cumpleaños de siete me da la sensación mi primer autógrafo ¿sabés a quién se lo pedí? ¿a quién? ¿a quién? pensá tenía siete años ponele al Diego no al Diego el Diego no porque el Diego sí pero el Diego tenía diecisiete cuando yo tenía siete todavía no era el Diego no era el Diego a Charlie sí juega en argentino sí juega en argentino pero no me lo crucé ¿a Charlie? vas bien vas bien a Kempé no porque no me lo crucé pero vas bien ¿es campeón del mundo? sí amenotti sí uy mira amenotti amenotti fíjale y fue amable porque esas cosas no se olvidan no lo recuerdo fue el nombre de mi hermano esa cosa no se olvidan no lo recuerdo sí se olvidó está volviendo a pedir autógrafos ¿eh? está volviendo sí a veces a mí cuando le piden digo volvió el cassette ¿para qué querés? el vinilo el vinilo sí salvo que sea un producto asociado al artista firmado eso sí un disco firmado un libro firmado sí claro sí la gente que te acordás que estaban los juntadores de autógrafos que tenían el libro con los autógrafos de todos los famosos una hoja oficio claro o sea un papelito ¿qué me propuse? tatuarme el día de mi cumpleaños mentira bueno y por eso bienvenido para no sé si lo voy a lograr ¿hacerte el tatuaje el día de tu cumpleaños o tatuarte la fecha de tu cumpleaños otro día? tatuarme la fecha de tu cumpleaños ¿para qué? ¿qué sentido sentía? hay un montón de gente que se tatúa fechas por fin te vas a tatuar carpe diem de Paul se tatúa la fecha del campeonato del mundo está bien pero de Paul es campeón del mundo y vos naciste está bien que te tatúes tu cumpleaños entonces se la tatúe mi vieja boludo hay muchos que se tatúan la fecha de nacimiento o el año de sus padres hay muchos que se tatúan la fecha de nacimiento o el año de nacimiento de sus padres eso es vos porque tu casa es tus padres el número es romanos el número es romanos queda más cool si todo es el número es romanos todos a veces el número es romanos aprendí el secundario y no me lo puedo obligar Harry ya me dijo que te hago dos preguntas y a la segunda flaqueaste a ver es que yo no sé nada de números romanos no sé qué preguntar a ver tírame tírame ¿cómo se escribe 52? 53 tu edad 53 53 xb111 el palito 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 xb no bueno entonces pará b b y tres palitos b y tres palitos ya es la primera b y tres palitos es 8 ¿cuál era el 50? había uno que era 50 el 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 número romanos Harry sabe más de números romanos sé todo sé todo el número romanos que poco que poco duró preguntame lo que quieras y mire Vanelli bueno por dios 53 amigos ¿vas a hacer festejo? voy a comer con mi familia muy bien ¿ahora el mediodía o la noche? al mediodía ¿y a la noche? viernes a la noche viernes a la noche es una presión prefiero prefiero que tenga un domingo un martes no hace falta que lo nombres pero hay un lugar que haya tomado el rol de Germán's porque antes era Germán's no tengo me gustaría un bar que te era un restaurante que te iba a ir a un edificio los festejos familiares al mediodía eran ahí me queda rondinela por lo menos pero no pero no es lo mismo no es que tomó el lugar no ¿cómo te encuentran tus 53? me encantan estas preguntas uff no me encuentras la verdad bien bien estoy contento estoy re contento tengo una pregunta hago lo que me gusta que ya es un montón sí mis hijos estoy muy contentos con mi familia brinda familia estoy bien tengo a mis padres tengo un montón la verdad tengo todo la verdad que sí tengo una pregunta estás más cansado que contento más contento que cansado no estoy más contento que cansado estoy cansado pero más contento bien ¿qué más? ¿alguna pregunta más? no pero ¿vos hacés balances cuando cumplís años? siempre como que te cae en la ficha ayer tuve sesión sesión ¿de qué? ¿terapia? siempre para mi cumpleaños ¿para tu cumpleaños? ¿siempre haces sesión de terapia? sí capaz ¿por qué? ¿qué haces? tipo eso ¿balance? ¿balances en terapia? sí como un a ver cómo estamos para este cumpleaños ¿qué tendría que cambiar? ¿lo mantenés? ponle ¿y no te acerra la revolución solar? que es justo en el año del cumpleaños es verdad no me lo dice una vez que hay que hacer todos los años todos los años en el año del cumpleaños elevemos un poco de la galaxia lo que dicen es que la revolución solar se hace cerca del cumpleaños ese es el momento del año para cerrar ¿y qué es? ¿qué es la revolución solar? estoy para una tirada de cárter lo que esperan los astros en tu próximo año año solar ¿sabes todo de la revolución solar? ¿sabes todo de la revolución solar? ¿sabes todo de la revolución solar? es viernes y es tu cumpleaños loco hablemos de vos ¿es verdad que viene DJ Coco a festejar tu cumpleaños? vas a poner música en una época ponías música en una época ponía música pero en una época te prohibían poner música querés que haga una lista a la de los 42 creo que la tengo todavía me encanta ponía una lista claro como me daba un gusto y hacía como un recital imaginario ponía 10 temas espectacular estaba lindo pero no era radio que ves ahora qué haríamos mientras sí, no sé bailamos pero era lindo porque elaborábamos re poco nosotros el día de cumpleaños porque había tipo una obra que eran temas ah claro la gente pero hay mucha gente que no se escucha solamente todavía lo que están viendo bueno hablando de temas ayer fueron los Grammy Latin Grammy puedes dejar de darme gana por Dios necesitas una foto necesitas que sonrías necesitas que sonrías no, ahí mirá es todo lo que te puedo dar Latin Grammy bueno, ayer fueron los Latin Grammy yo no lo puedo dar mucho porque estuve en la cancha de Boca cubriendo el partido a Argentina-Uruguay lamentablemente con derrota no puedo dejar de pensar en la cara de Bizarrap sin lentes que me lo crucé el otro día no, no puedo dejar de pensarlo tiene ojos celestes necesito verlo en lo de Taylor Swift igual pones en Google y está la cara de Bizarrap sin anteojos sí, claro Google tiene todo no lo voy a hacer bueno, es tu elección y me parece espectacular quiero verlo pero no lo voy a buscar es como un viral que no querés pasar exacto yo lo había conocido a Bizarrap cuando trabajaba en Warner Music él era productor de ahí y lo conocí sin anteojos y después lo vi con anteojos y cuando dije che, Google tendrá y lo googleé y Google tiene esa foto y ya lo había visto pero me había morbo igual es como opinión sin anteojos sin maquillaje si te pongo opinión que en un momento a Bizarrap ya no llegué a tres no tengo tres de ejemplo otro clásico sí, le fue muy bien ayer a Biza tres premios se llevó obviamente con Shakira y también hizo Perfo en vivo era imposible que esta canción no gane que bien le está yendo a todos los argentinos ayer en la gala que se hizo en Sevilla la edición número 23 la primera vez que lo hacen fuera de Estados Unidos siempre se hizo en Las Vegas Los Ángeles ya igual confirmaron que el año que viene es Las Vegas otra vez y ya le dije a las chicas creo que voy a empezar a decretar desde ahora que quiero ir a Las Vegas el año que viene maniféstalo lo voy a manifestar lo voy a manifestar porque seguramente el universo lo merece hizo mucho así que la sesión 53 de Biza se llevó premio también Nati Peluso la de Quevedo la de Quevedo es la 53 la de Quevedo es la 53 también con Shakira Shakira llevó reconocimiento por esa canción y bueno Nati Peluso también le fue muy bien estaba Niki Nicole estaban todos estaba María Becerra también eso tiene sonido ese agradecimiento que estás poniendo en todas estas sesiones sin ello no no podría no podría estar acá sinceramente le quiero mandar un saludo y se lo quiero dedicar especialmente a los pibes del quinto escalón del Jalabalusa que fueron las raíces de ahí salimos nosotros de ahí salió Biza Rap nosotros se lo quiero dedicar a ellos sí bebé a mi familia a mis amigos a mi equipo y a todo el público gracias gracias estaba nervioso sí qué orgullo ¿habló Shakira? ¿qué? ¿habló Shakira? y no sé no sabemos ¿no habló Shakira? raro no sé ¿Birrecortes? porque ella ya le dedicó el tema a un montón de gente sí bueno pero está después ella también está José Bianco ¿no? está José Bianco ¿querés que venga? sí me gustaría que venga ¿qué venga? además va a cantar ¿sabes que...? no sabe todavía creo que se lo vamos a contar en vivo se lo vamos a contar en vivo bien ¿qué cosa? que... ¡ah! uy esto es importantísimo vino disfrazado de funcionario del gobierno anterior mirá te lo vamos a contar en vivo y probablemente el próximo igual veo el programa los escucho siempre vas a cantar en el caraboc en el próximo ya empecé a mover contactos ya me pusieron plata y todo acá para que... ah bien eso es lo que le podés dar a tu... para que vayas a menos no, escuché puse un ratito y... la fila Sofía no la traté de entender como dice tiene cuba en el segundo pero ahí había escuchado como Nicolás te autotunea muy gracioso pero en el segundo canté mejor me lo dijo Belimboto que se queja de la desafina del cumpleaños sí, es verdad cantaste mi regalo lo único que... ¿no lo conseguiste? no lo conseguí busqué por todos lados intentaste yo sé que lo intenté traduce la mayonesa de Noruega traduje ese paquete de mayonesa que me mandó esa jet de mayonesa en todos los idiomas posibles busqué Eneldo en Noruego es increíble porque es de Noruega es de Suecia es de Suecia la mayonesa que quiere Andy no, no es lo mismo sí, un día va mi amiga cocinera trajo de Noruega esa mayonesa espectacular ¿qué es el Eneldo? porque... ¿quién va a Noruega? nadie solo José entonces le pido la mayonesa pero no Eneldo es nombre de bisabuelo Eneldo el abuelo Eneldo 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 bueno, no la encontré no la encontré lamentablemente Andy te fallé te volví a fallar nunca te escuchamos cantar tampoco sabemos qué música escuchás no, tampoco tampoco cantaría la música que yo escucho querés venir el 24 de noviembre a presenciar una nueva edición del Karaoke en vivo si sos usuario de On entrás ya a la app completá la pregunta y participá por un lugar para vos y un amigo tenés tiempo hasta el 21 de noviembre no te pierdas Karaoke de perros que va a ser un fiestón subí también el programa de Juntos no podemos hacer no podemos hacer un avance ahora cada uno le elige un tema al otro y canta un poquito no te digo todo ¿en serio? claro, pero por ejemplo yo quiero que Harry cante yo quiero hablar bien para empezar de corrido yo quiero tener voz ¿qué te gustaría que cante? recordarían te quiero tanto de Sergio Deniz te quiero tanto de Sergio Deniz puedo cantarla necesito ver la letra porque no la recuerdo entera pero por eso necesitamos una compu con la letra y la cantamos ahora ahora buscala buscala tranquilo cada uno un poquito yo ya sé que quiero que cante ¿el mismo tema todos? no, no, no cada uno otro tema el José bien, el José me gusta es ya, Harry Sabro nunca te quiero no, todavía no empezó que viene Tierra Son Evelyn ¿es larga la intro? sí, es larga más larga que Star Wars pero empieza en 3 y en Harry me gusta en 2 en 1 rompela todo te quiero tanto no me preguntes más te quiero tanto que me despierto en ti y cuando despiertas y me transformo en luz cuando la luz llama a tu puerta si eres mono o sos nada y en las mañanas asalto la ventura de tu cama y soy el negro brillo de tu pelo que cae en la tibieza de tu espalda de tu espalda yo soy la aventura y tú la realidad tú la ternura soy la libertad y la esperanza la vida que me das y no me alcanza no me alcanza muy bien bueno, par par qué buen tema con qué seguimos esto es random yo quiero que José Bianco cante cada uno puede elegir que uno y todos quieren cantar estás maravillosa hoy qué lindo vamos le buscamos la letra siento que le va a quedar muy bien es tarde a la noche ella busca que vestir había otra half no, esa te tocó esta José te tocó esta José uno no puede elegir esto es imagínese a José camisa abierta como ahora un botón más pará, pero todavía no cosificálo un poco todavía ya estoy transpirando ya estoy transpirando son botones ojo que hay un hilito que ya lo vi que está mal decime ahora es tarde a la noche uy, muy bien pará sube ella busca que vestir uno más te maquilla uno más uno más ya está uno más y peina su lado con pelo ¿querías hablar de clima? y me pregunta me estoy bien me veo bien muy bien ¿cómo estás? muy bien me dijo sí sí este hijo de puta va a medir bien en el karaoke chicos no podemos invitar a uno peor ante el próximo ganador del karaoke sí puede ser no podemos invitar a uno peor que nosotros que somos boludos no, de verdad que no pensé ni tema ni nada vení con esa camisa vengo con esta la rompo bueno, no quiero adelantar nada nos costó mucho abrir la camisa muchísimo estás pensado para eso para eso, ¿no? estás pensado para para adelante yo también dilatar el momento yo quiero que cante una Evelyn de Shakira pero de la vieja guardia como Shakira inevitable 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 si es cuestión de confesar vos sabés hacerlo pero es suave no es tuve es suave yo sé como estoy yo tierna no, sé tierna tierna es el de suave y tierna Harry Pudo tierna sueltalo cuando arranca a ver ah, ¿el toque arranca? ah, y ahí mira, ahí estaba en el YouTube pero está es cuestión de confesar no se prepara el café así te gusta no, pero cantalo como no entiendo de fútbol yo creo que déjale que cante como Shakira déjale que canta como quiera es más fácil a mí yo no puedo hacer cargo de la canción aunque te dé lo mismo me siento muy expuesta no comentiste estás divino si es cuestión de confesar nunca duermo antes de 10 ni me baño los domingos la verdad es que también lloro una vez al mes sobre todo cuando hay frío la cámara conmigo nada es fácil ya debes saber me conoces bien si ahora está cansado ya debes la lluvia caer cada día que pases uno más parecido en él no encuentro por alguna de olvidarte porque seguir armándome y viene mi octavo excelente la cámara de arriba tengo el mío para Sofía tengo el mío para Sofía yo tengo uno para mí como para que me pueda decir pues eso yo tengo uno para no Sofía cada uno le propone a otro no Sofía compramelo no Sofía nada es para siempre que buen tema por Sofía Martínez es hermosa la voy a arruinar la voy a hacer pedazos tranquila tranquila es un toquecito es un avance para el caro que es el domingo y cerro ¿me marcás el inicio? ¿cuál es esta? sin quererme arranca el toque ¿no? ahí está la línea es ¿ah ya arrancó? entonces de vuelta de vuelta escuchá hace tu cu sin querer va para evitar problemas legales por favor sin quererte lastimé ¡bien! 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 sin quererte abandoné solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor ¡bien! con un poquito de pico no sé cuidarte de mi amor ¡bien! ¡bien! si al final siempre el tiempo se va donde caen los días es por ahí es por ahí si al final abrazarse el dolor no nos deja brillar ¡bien! 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 algo ocurrirá tengo una sensación una carta guardada un buen siglo del sol ¡bien! nada es para siempre nada es para siempre no estoy viendo el chat pero no soy hijo de puta solamente Fabiana ¡hijo de puta! estoy transpirando muchísimo cuidado de que habla solamente mi cerebro hispano muy bien Sofía muy bien Sofía muy bien de verdad me gustó estoy transpirando no no es que muy bien 11-6-8-6-1-104-3 hola perritos qué hermoso escucharlos todas las mañanas no cantar Ebe sos una genia tenés una voz angelical los quiero que boluda cantaste muy bien a las 9-40 de la mañana eso no es normal vos también hijo de puta tuviste muy bien te amo Ebe falta 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 Andrés bien bien Sofía es por ahí es por ahí están mancando están lloviendo estrellas uy lindo lindo ¿cómo empezaba? tal vez te olvides no esa no es ¿cómo empezaba? perdona si quiero no 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 está lloviendo yo la tiré pero por favor ahí está tuya para mí me pica perdona si ya me di cuenta que no te quedé pero es muy instrumental este es un componer de buen humor es viernes uy es muy malo el que te va queriendo sería que vengan tres dos uno perdón perdona si hago de cuenta que no te he perdido me duele aceptar que ya no estás conmigo no puedo dejar de pensar solo en ti es que no no me acuerdo bien como era no sé en días sabrás que te llevo conmigo la vida no tiene razón ni sentido me puedo morir si no estás junto a mí vengo tanta que no te he perdido 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 o será este plano no es falta que mi delirio te amo más y más y está lloviendo estrellas de nuestra habitación mojan de llanto mojan de llanto mi corazón y está lloviendo estrellas alrededor de mí y me preguntan ¿qué fue que no se me como ti? muy buena canción siento que este cano va a estar muy afilado estamos mejorando ¿no? ya todos perdón ¿es Andy o Cristian? Andy Cristian boludo que agudo que es Cristian es muy agudo escúchame ¿ya todos tienen coax? no no la verdad que no todavía no está cerrado ¿cómo es esto? ¿cómo ya tenés? ¿es self production? ¿es esto? self production yo ahora me da miedo decirlo porque tengo miedo que se baje pero yo tengo una persona que se mensajes mensajes ¿cómo andan? buen día los escucho todas las mañanas Harry sos una bestia amigo una bestia sí exactamente te agradecemos qué quiere decir uh Sophie no sé por qué pero me hiciste llorar te veía cantar y me dejé llorar fue muy fuerte emocionante lo que genera Sophie es muy fuerte te doy un abrazo de verdad viste que me parece ese sentimiento medio híbrido eso hay que generar algo siempre arriba nunca abajo terraza terraza mi pelo carísimo carísimo espectacular excelente bueno amigos todo esto es el viernes que viene viernes que viene viernes que viene ¿ya se puede anotar la gente para venir? claro acción por supuesto es la aplicación de action la aplicación de action está también si se le gana en on sí en cambio tenemos un segundo ayer fui a la cancha porque ayer fue buena selección argentina no sé si queríamos hablar de eso y bueno fue temprano argentina jugó en la bombonera recordemos por los recitales de taylor swift lindo el momento de riquelme con con leo sí riquelme salió del campo de juego hay un video muy gracioso en donde empuja a samuel que tiene una gran relación empuja a samuel y lo abraza a Aymar riquelme gran admirador de Aymar también han compartido mucho y hay una imagen muy icónica de ellos dos abrazados que son rivales no enemigos rivales no enemigos bueno la cuestión es que después del homenaje a Dibu porque primero fue el homenaje a Dibu después el homenaje a Leo Messi bueno por mejor arquero del mundo por octavo balón de oro después se jugó el partido un partido contra la selección uruguaya muy dura muy buen plateo también con muy buenos jugadores y está toda bielcizada la selección uruguaya la intensidad es otra la forma de jugar también lo que sí me llamó la atención que no sé si se dijo tanto yo la realidad es que ayer volví muy tarde volví de madrugada después del partido y me enteré que se quedó mucha gente afuera yo lo leí hoy en el diario con entrada con entrada habiendo gastado 130 mil pesos ¿por qué? 130 mil pesos lo leí en el diario porque la capacidad ya estaba rebalsaba la bombonera se ve que hay gente que ingresó sin entrada gente ingresó sin entrada y eso hizo que en un momento la capacidad ya estaba a tope o demás entonces cerraron las puertas es muy difícil manejar me parece a mí que cuando juega la selección con Leo Messi campeona del mundo es como imposible no hay estadio que pueda en otra cancha no pasó eso en un partido tan importante en otra cancha no pasó eso en River no pasó eso en el Monumental no pasó también tiene otra capacidad pero no se quedó gente afuera perdón más de 80 mil personas en River la bombonera tiene otra capacidad pero si estamos haciendo que se metió gente sin entrada hay cierta falla en el operativo de entrada en el mejor de los casos cierta falla en el peor de los casos mala voluntad pero a mí me llegaron fotos de las afueras del estadio y de un montón de gente que no podía ingresar y que tenía su ticket en el teléfono no en la mano creo pero bueno la cuestión es que con entrada no podían entrar y realmente la situación no solamente de desilusión sino también de bronca de estar con nenes chicos con gente grande también sabemos que el público de la selección es otro entonces bueno la verdad que y aparte ahí empezar la guerra para que te devuelvan la guita que no creo que sea tan fácil tampoco no sé si no entraste si no entraste la compraste legal también pero tenés que demostrar no sé hay que ver no sé qué tan fácil es si la compraste si la compraste a alguien no hay chance bueno si la compraste a la venta está bien pero si la compraste a alguien pero es un terreno la reventa se sabe puede ser trucha puede ser reventa es otro terreno pero suponete tenés una entrada verdadera que se la compraste a uno pero no sé la reventa es otro terreno ahora si la compraste legal la tenías si no te dejaron entrar olvidate esa plata la recuperás sí o sí en mal momento no vas a recuperar hay que ver que dice la empresa encargada de comercializar las entradas es como una aerolínea cuando son cuestiones climáticas no se hace cargo todo el textito que está atrás de las entradas todas las letritas que están atrás de las entradas no sé qué dicen una vez estaba en Perú hace como 25 años estaba en Perú con mi amigo y me dijeron el avión está sobrevendido pero si ustedes se quedan dos días más acá después tenés un pasaje a donde quieras a Los Ángeles a la aerolínea para que te quedes te regalan un pasaje había estado 40 días afuera tenía muchas ganas de volver y tenía que volver por laburo y era te vas a donde quieras y llena empateaba como yo dije yo me vuelvo no entiendo que cuando estás por laburo y mucho tiempo lo único que querés es volver pero si te la pasás vas viajando vos te dicen sí con más razón mirá lo que era en ese momento el 1 a 1 que se ve lo que dicen nos tocó volvíamos de México después de 40 días teníamos que estar en Lima como 10 horas y alquilamos una habitación de un hotel fuimos a la pileta pasamos bárbaros hoy no no día hoy te quedas en el aeropuerto pero era como aquí la mona habitación a las 8 de la noche nos fuimos te quedas en el aeropuerto vas al lounge le das la sube a ver si con eso pasás exacto exacto pero otra vez por hace 25 años totalmente bueno la cuestión es que Argentina perdió 2 a 0 ¿qué pasó? los números que le dan a los jugadores no le dan ninguno más de 5 puntos nunca visto Uruguay jugó muy bien Argentina no hizo un buen partido no hubo puntos altos en las individualidades de la selección se vieron superados por el planteo de Bielsa hay algo de que esto fue como un bueno hasta acá el festejo ahora hay que elaborar y hay que arrancar de vuelta porque hasta acá era tan 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 todo invicto yo creo que esa fiesta pero pará esa fiesta es hermosa pero que te digo capaz que vino uno y decir bueno bueno con esto tenemos que volver a empezar pues vamos a seguir con tan 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 eso va a seguir pero hay que siendo sincera yo no creo que haga falta volver a empezar yo creo que se está por un buen camino que ya es un proyecto que viene en crecimiento aún después aún después del campeonato del mundo pero obviamente podés tener una mala noche podés equivocarte hasta en los planteos en los cambios en lo que sea por eso yo no vi el partido fue una mala noche o fue tan 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 no para mí fue una mala sí también hay una cuestión de confianza en el alrededor y la alegría estás ahí estás ahí estás de polo estamos yo campeonato pero pero que es lógico escúchame yo sé jugar en la selección voy a de polo voy al otro abuel molina cosas talio Messi chau vamos a estar en treno pero hay algo que te que bueno un momento iba a pasar sí bien sano está ayer Goy como me decía como siento que estoy demasiado tranquilo de repente claro te acostumbraste a ganar pero bueno esa por ahí es la sensación de la gente yo creo que puertas adentro Scaloni hace un trabajo todos los días para que los jugadores estén metidos concentrados y que den vuelta a la página rápido de hecho eso es lo que él dice en cada conferencia de prensa y que lo que en las reuniones le dice a los jugadores pero bueno fantástico todo lo que pasó hay que pensar en lo que viene ahora para mí es la ficha de che si no nos concentramos por ahí es concentrado pero si no si no lo ponemos todo como pasó con Arabia en el primer partido del mundial bueno no pero nada pero no es culpa me parece totalmente sé a mí me pasaría eso quizás digo esto porque a mí me pasaría esto hay momentos donde ganaste esos partidos pero es una fiesta y estás estás pasándola bien bueno esto es u no podemos relajar porque porque el otro estaba solamente tenía como intención ganarte y te ganó entonces se acabó el primero que le va a pasar eso me parece que es Leo ayer Leo dijo obviamente felicitó a Uruguay por el planteo que hizo que ellos nunca se sintieron cómodos en la cancha y no pudieron desarrollar su juego y que ahora si viene Brasil porque el martes a las 9 y media de la noche contra Colombia el martes a las 9 y media de la noche Argentina juega en el Maracaná le preguntaron es el rival que hubieses elegido después de una derrota después de cortar como este también este momento tan feliz para la selección digo se corta entre comillas se corta pero vas a ver que se van a poner no pero se van a poner vas a ver como se van a poner pero claro no contra Brasil olvidate es así pero es prefiero igual que pase esto antes de Brasil claro si y llegar a Brasil con el despertón hubo algo que pasó además del resultado que digamos puede perder pero bueno esta es la primera vez que pierde después de toda la fiesta interminable no afecta en nada al desarrollo igual ya llega diciembre y tan 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 claro en el 18 el 18 que es nacional sigue la película de Castilla hubo algo más que pasó que llamó la atención porque parece que lo vio a Leo de una forma que uno no está acostumbrado que es un encontronazo entre Huerta vos tenés información ¿qué? ¿qué? ¿encontronazo de qué? escucha que los cumplas feliz que los cumplas feliz y que los cumplas Andrés que los cumplas que los cumplas feliz y la que habíamos hecho con la forma de la bombonera ¿dónde está? ¿qué? ¿qué cosa? ¿hay alguien adentro? sale Hasbulla de adentro hay algo hay algo acá se ve bien eso ¡ah! ¡se romp! ¡no! para, para, para para corran el vaso corran el vaso de vidrio trajeron una torta de dos pisos que no se come se rompe yo me lastimé yo me lastimé una mano una vez tengan cuidado es el uno ese para mí tenés que pensar en algo pensá en algo que te gustaría romper Andrés cuídense los ojos porque nadie ya pasó terminamos todos lastimados Andrés es de arriba para abajo no le pegué el cotado que nos haces mierda a nosotras por eso arriba para abajo un deseo pensá en algo que te gustaría hacer mierda ay Dios alejémonos bien bueno gracias así no yo cortar torta si en chino cortar torta dos uno arranco fuerte fuerte lo doy con todo el primero tiene que ser con todo mal pero tenés cuidado porque pasa de largo la mano y te la golpeás contra la mesa que es lo que me pasó a mi año pasado tres que me golpeé la mano contra la mesa y vas a tener cuidado tres una sola mano vas a usar dos uno uuuh excelente guau que buen chocolate espectacular muy bien esta torta muy bueno muy divertido lo que no es divertido ahora voy a barrar ahora voy a barrar como se llama nuestra amiga de mantenimiento voy a barrar yo voy a barrar yo no no renuncio che que rico muy bueno feliz cumpleaños andrés gracias chicos gracias muy bueno hay que ganar eso de amigas ay que sueño esta torta primero déjenme decir que vestimos remeras de hey go las remeras que hicimos para que hay que pagar la cuenta hay que pagar la cuenta ganate un kit de verano ingresando en este instante en este instante vos y un amigo en arroba hey go punto oficial podes estampar la cara de tu mascota se acuerdan las remeras de buscando perry las de la nona o lo que se te ocurra te lo vas a perder somos hey go remeras de verdad y también festejamos con una vaquiza parece una torta pero es puro chocolate y adentro explota de golosinas hacen arte con chocolate su instagram es arroba vaquiza con belarga punto tortas vaquiza punto tortas gracias me deprime un poco la imagen de andrés barriendo este es el backstage con los amigos de fort presentamos muy bueno esto la primera canción de la mañana y la barriga de andy kutnesoff dale fort ready for more